muy buenas chicos como estáis estamos de vuelta en un nuevo vídeo del canal y seguimos con la serie de minecraft con un noob y bueno seguimos por decir algo porque como veis en bueno nuevamente lo abría con él con el overwolf vale que es un programa que te carga los mods y de los instala y directamente te crea como un minecraft launcher digamos pero bueno se ha complicado la cosa vale no sé por qué no me cargaba no me iba de ninguna forma ha intentado cargar los mods y las cositas en el instalador normal de minecraft pero pero como estáis viendo por ejemplo el mine colonies vale no me ha cargado de acuerdo el industrial forecoin tampoco me ha cargado el ultimo tampoco me ha cargado hay varios mods bastante importantes que además ahora mismo estábamos tocando el industrial forecoin por aquí como como veréis tenía por aquí con los troncos de acacia íbamos haciendo látex que de hecho la producción estaba ya ya tenía plástico vale íbamos a seguir con el industrial forecoin pero como veis pues no va a ser posible chicos así que de momento yo no voy a tocar nada vale voy a dejar en el mundo tal y como está voy a intentar cargar los mods y la serie tal cual vale y a ver si la podemos seguir pero de momento la tendré que posponer chicos evidentemente porque como veis no hay manera de hacerlo es que mirad mi casa por ejemplo no sé de qué modera esos bloques pero mi casa como veis es no queda casa vale no queda casa por aquí lo mismo el ayuntamiento el restaurante todo esto que teníamos por aquí hecho pues está como si no hubiera existido chicos así que bueno pues lo que os decía esto de momento lo vamos a dejar así vale a ver si lo puedo llegar a cargar mira el backpack sigue carga pero el backpack sigue carga ahí está el creeper con una backpack chicos que bueno mira la voy a intentar a ver si la puedo conseguir vale a ver a ver a ver este si no muere si no explota perdón a ver a ver guau tío muere bueno pues al final me ha explotado chicos y me quedo sin backpack y me quedo sin backpack pero bueno lo que os decía yo lo voy a intentar cargar vale porque no me gustaría dejar la serie así como estábamos a medias pero tampoco tengo mucho tiempo así que no prometo nada vale lo intentaré mirar pero es que me da mucha rabia porque mirad cómo tenía todo esto tío mirad vamos voy a subirme aquí a la muralla que la estábamos empezando pero chicos es que esto teníamos aquí una villa increíble estamos construida vale por ahí arriba mi casa todo esto preparado para hacer más casitas más cositas universidad hospitales de todo hay de todo incluso habían cuarteles de guardias vale de todo y en cambio pues bueno de momento ya os digo lo tengo que dejar por aquí ver si puedo llegar a cargar los mods a solucionar este problema pero lo voy a intentar compensar con tengo dos vídeos de del city skylands web hay dos chicos de que hay dos chicos de que hay dos pero lo que os decía tengo dos episodios del city skylands grabados o los voy a subir dejarles mucho apoyo vale porque se podría llegar a convertir en una serie de separada aparte vale sabéis que subo cuatro días series y los voy repitiendo pues podría como segundo vídeo subiros el city skylands vale durante un tiempo pero bueno de momento si no puedo recuperar el mundo empezaría otra serie vale de algún otro juego o puede que de minecraft pero seguramente de algún que otro juego así que bueno chicos como siempre un vídeo algo descafeinado la verdad hoy un vídeo algo descafeinado pero nada ya sabéis darle like esta vez más que nunca porque si veo que hay mucho apoyo más que nunca intentaré seguir con la serie vale recuperar los datos y los mods y seguir con la serie y nada compartir con vuestros amigos que sabéis que me ayuda muchísimo suscribiros para no perderos nada de contenido y hasta la próxima adiós